queridos amigos del espectáculo del deporte fuera de la cancha encantado en saludarles bienvenidos a esta nueva entrega en nuestro formato para redes sociales ya pronto estaremos de nuevo al aire a través de radio fe y alegría de momento les seguimos informando a través de nuestras plataformas digitales de nuestra cuenta de twitter arroba fuera de la cancha bz la también nos pueden conseguir en instagram como fuera de la cancha bz elea y en nuestro canal de telegram fuera de la cancha bueno hoy vamos a analizar un poco la división central de la liga nacional cuando ya viene la temporada del béisbol de las grandes ligas no sin antes recordarles que lo hacemos en una gran presentación del minimarket dismonchi en minimarket dismonchi encontrarás artículos de ferretería para tu hogar gas propano equipo de oxy corte máquina de soldar protector de voltaje botas y guantes de seguridad y una variedad de mercancía en ferretería en un solo lugar y ahora tu compra del hogar en minimarket dismonchi también la puedes realizar tenemos harina azúcar arroz aceite chocolates snacks productos de higiene personal y de limpieza importados y de mejor calidad también puedes realizar tus encargos desde los eeuu estamos ubicados en el antiguo ferre acrílicos monsalvo urbanización la victoria primera etapa unicentro la victoria contáctanos al 0424 601 394 minimarket dismonchi todo en ferretería y artículos para tu hogar y el análisis de esta división lo vamos a comenzar con el equipo de los cardenales de san luis porque durante el receso de temporada adquirieron vía cambio desde los rocky de colorado a nolan arenado tercera base que ha sido dominante en la liga nacional durante los últimos años ganando no solamente el guante de oro con una gran defensiva sino también con una gran ofensiva en el 2019 porque el 2020 recordemos que fue una temporada recortada por la pandemia del kobe 19 y muchos de los números realmente no sirven como como referencia como tal en este año 2021 se regresará a una temporada de calendario largo en esa última temporada de calendario largo en el 2019 con colorado terminó con 118 carreras empujadas y 41 cuadrangulares en el 2020 en esa temporada reducida con el equipo de colorado tuvo algunos problemas físicos no la han arenado para cualquier pelotero que sale del curfín de la altura de denver siempre se va a colocar una lupa sobre sus números históricamente y peloteros que han salido del curfín y su rendimiento no ha sido el mismo más allá que en muchos casos ha tenido que ver también con la edad por ejemplo cuando ya vinny castilla salió de los rock y de colorado por supuesto que ya era un pelotero de más de 30 años pero hay otros casos donde siempre se va a medir la producción de ese pelotero cuando sale del curfín uno de los últimos casos fue el de troitulo whisky campo corto que cuando salió del equipo de colorado estuvo con los azulejos de toronto su rendimiento ofensivo su comportamiento ofensivo no fue el mismo también aparecieron lesiones que limitaron su capacidad de estar en acción pero sin duda que cualquier pelotero que sale de colorado se le va a colocar una lupa a esa producción ofensiva y es uno de los retos que pudiéramos entender que pudiera tener en esta temporada del 2021 en este en esta nueva etapa como pelotero para no la han arenado con el equipo de los cardenales de san luis san luis ha sido un equipo competidor en esta división siempre se las arregla de alguna manera para llegar la última semana de la ronda regular en el mes de septiembre luchando por un puesto por el primer lugar o por uno de los comodines en la liga nacional y este año esta dupla de no la han arenado con por gol smith dos peloteros que tienen la capacidad de producir unas 200 carreras empujadas de producir más de 40 50 jonrones entre los dos más de 60 dobles van a ser el corazón ofensivo de este equipo de los cardenales que también firmó de nuevo al receptor yadier molina ya por supuesto en la parte final de su carrera pero sigue siendo un receptor con mucha calidad defensiva como esa voz de capitán que tiene yadier molina sobre todo el momento de llamar a juego de ser el hombre que se impone a los lanzadores llamando a juego además de esa gran defensiva que tiene yadier molina tener ayer molina detrás del plato sin duda que es una gran ventaja para cualquier equipo en grandes ligas y san luis logró retenerlo al menos por un año más allá diera molina una rotación donde está también ya experimentado adam well right un pelotero con capacidad de ser un pitcher con récord positivo de entradas largas de episodios de cada una de sus actuaciones tener actuaciones largas de 5 de 6 episodios y que con una ofensiva que en teoría debe mejorar este año por el equipo de san luis pudiera estar sobre las 14 horas 15 victoria jack flaggerton y mike nicolas forman parte de esta rotación de abridores del equipo de san luis que tiene como cerrador a jordan hicks luego vamos al conjunto de los cachorros de chicago esta pudiera ser la última temporada para que los cachorros tengan de manera simultánea a javier báez a chris bryant y anthony rizo que han sido peloteros franquicias hasta ahora han estado en esta parte exitosa de parte de los cachorros de chicago que acabó con esa larga sequía sin ganar una serie mundial pero que en el futuro inmediato luce poco probable que chicago pueda retener a estos tres peloteros que van a ser próximamente agentes libres los tres vienen de una temporada muy discreta en esa campaña reducida en el 2019 javier báez terminó con ocho honrones 24 empujadas y un promedio muy bajo en el año 2020 en 59 encuentros lo mismo le ocurrió a chris bryant quien además estuvo mucho tiempo lesionado 34 juegos apenas pudo disputar el antesarista con un total de cuatro honrones y 11 empujadas y anthony rizo defensor de la primera almohadilla vatió para 222 con 24 empujadas y apenas 203 de promedio los tres vienen de una campaña realmente bastante discreta para el equipo de los cachorros de chicago pero regresando este año una campaña larga sin duda que parte de las aspiraciones de este equipo de los cox van a pasar por el momento ofensivo que puedan arrastrar bryant rizo y javier báez cuentan además con un receptor con una buena capacidad ofensiva como wilson contreras en la rotación de abridores que ellos perdieron a john lester hace un par de años también al surdo quintana y en esta oportunidad está el género jake arrieta que firmó con los cachorros luego está en las últimas campañas con filadelfia regresan al equipo de los cox van a encabezar esta rotación hay un gran signo de interrogación acerca del cerrador del conjunto de los cachorros a mitad del año 2020 llegó crisis crumbling que venía a ser un cerrador de garantía con los medias rojas de boston sin embargo en ese año 2019 cuando llega a mitad de campaña salvo 13 juegos pero terminó con 6.53 de efectividad para el conjunto de los cox en el 2020 en esa campaña reducida comenzó con algunos problemas físicos y terminó con apenas dos juegos salvados y 5.28 de efectividad y un width de 1.43 sigue siendo realmente un gran signo de interrogación la salud y la capacidad que tenga chris crimson de volver a ser ese cerrador de garantía que ocurrió cuando pertenecía al equipo de los medias rojas de boston sin embargo los cachorros siguen teniendo pues las piezas para poder aspirar en esta división central otro equipo realmente con un roster interesante son los cerveceros de milwaukee y que como decíamos al comienzo han estado siempre luchando en esta división central de la liga nacional los cerveceros adquirieron a culto en wong el camarero que viene de san luis con capacidad para producir extra bases un bateador de mucha habilidad de colocar la bola en juego de batear para promedio y además una gran defensa en la línea central christian gelis sigue siendo la gran referencia ofensiva de este equipo de los cerveceros de milwaukee en el 2020 para el conjunto de los cerveceros terminó con un total en el 2019 con 44 gonrones 97 carreras empujadas y 329 de promedio que también lo llevaron a ser considerado el más valioso de la liga nacional viene de un año 2020 donde apenas produjo para 205 de promedio en 58 juegos y parte de las expectativas que están alrededor de este equipo de milwaukee van a depender de la producción de christian james que tiene a cuestion dura y también al venezolano avisa y garcía que se presentó a los campos de entrenamiento de grandes ligas con menor cantidad de peso tratando de una mejor condición física de producir un poco más avisa y garcía para respaldar para darle protección online no detrás de christian gelis la rotación de abridores la comanda brandon woodruff en el año 2019 ganó 11 y perdió 3 fue un pitcher con récord positivo luego breck anderson va a ver una lucha interesante para el cuarto y quinto lugar en la rotación durante los juegos de pretemporada milwaukee tienen a uno de los mejores cerradores en grandes ligas como es el zurdo joss heider quien terminó con 35 juegos salvados en el 2019 y un total de 12 en el 2020 en esa temporada reducida sin embargo ya en una apreciación personal nos parece que en muchas ocasiones el equipo de milwaukee utilicen demasía a joss heider lo traen algunos encuentros desde el octavo inning buscando un juego salvado de cuatro baos de cinco baos y eso en una temporada larga como la que tendremos en el 2021 pudiera pasarle factura en la segunda mitad de temporada el exceso de trabajo que pudiera tener el joss heider viniendo muchos encuentros a tratar de asegurar los juegos desde el octavo episodio sin embargo este equipo de milwaukee también es un serio candidato en esta división luego nos vamos a los rojos de cincinnati los rojos de cincinnati con el venezolano eugenio suárez quien en el 2019 firmó su mejor temporada en grandes ligas con un total de 49 honrones 103 carreras empujadas 271 de promedio mantuvo ese ritmo en el año 2020 en la temporada reducida con 15 honrones y 38 carreras empujadas en 57 juegos un equipo con una ofensiva interesante con el ya veterano joey voto defensor de la primera almohadilla may mustacas que ya va para su segunda campaña con este equipo de cincinnati nit castellanos que también ya estuvo con ellos la campaña anterior la rotación de abridores la encabeza luis castillo viene de un año negativo en el 2019 ganó 15 se perdió 8 realmente dentro de la organización de cincinnati está para que castillo sea su número uno su base en la rotación que tiene la capacidad de poder ser un ganador de 18 de 20 juegos en grandes ligas pero pudiéramos decir que tuvo un traspié en el 2019 con récord negativo para luis castillo pero sobre todo mostrando síntomas de descontrol algo que no realmente había ocurrido en el pasado un lanzador con una carga gran capacidad de poder ponchar bateadores son y gray segundo en la rotación no es el mismo pitcher que parecía que cuando salió de oakland era un potencial ganador de 20 juegos en grandes ligas no lo pudo hacer con el equipo de los yankees en el equipo de los rojos de cincinnati sin embargo tiene esa capacidad de poder ser un ganador de 10 o más juegos en una temporada guay miley es otro buen abridor del equipo de cincinnati ganó 14 en el 2019 vistiendo el uniforme de los astros de houston y su cerrador será el sueldo sean julia quien ya tuvo este rol con los atléticos y también con los nacionales de washington de un líder es uno de sus lanzadores que no solamente puede ser abridor puede ser zetot pero en este equipo de cincinnati va a ser el cerrador y vamos a cerrar esta división central de la liga nacional con los piratas de pixford de todos los equipos gracias Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales arroba fuera de la cancha BZLA en Twitter y en Instagram nuestro canal de Telegram fuera de la cancha y también en nuestra cuenta personal en Twitter arroba Rafa Petit 11 será hasta una próxima entrega con más cápsulas informativas para el espectáculo del deporte